Como parte del Buen Caminar de la Universidad para la Formación de Hombres y Mujeres que Ejercen la Comunicación, comprometidos con informar de manera pertinente a la población caribeña y nicaragüense, autoridades de Huracán sostuvieron una sesión de trabajo con el Colegio de Periodistas de Nicaragua y la filial Bluefields con el objetivo de dialogar aquellas proyecciones que poseen como gremio periodístico, pero también las proyecciones que se tienen como universidad. Dentro de este hermanamiento y caminar con calidad, se abordó el tema de convenio de cooperación entre ambas partes, firmado años atrás, en el cual surgieron diversas actividades. Una de ellas trata los procesos formativos académicos dirigidos a profesionales periodistas que si bien en la práctica ya ejercían, no habían culminado su carrera a nivel de licenciatura, oportunidad que le permitió a algunos culminar la licenciatura como hombres y mujeres que llevan la voz de la noticia y demás acciones que conlleva esta labor. Como universidad los recibimos, nos pareció oportuno dialogar sobre las proyecciones que tienen como Colegio de Periodistas, pero también las proyecciones que tenemos como universidad. Uno de los acuerdos que sostuvimos a partir de la reunión de hoy es que vamos a continuar dialogando sobre los procesos formativos, pero ya a nivel puntual, revisar el caso de cada uno de los miembros del Colegio de Periodistas de la filial Bluefield con la finalidad de identificar cómo podemos nosotros colaborar para que culminen sus procesos formativos desde las posibilidades de la universidad. Bajo este mismo pensar, José Laguna Caballero, presidente del Colegio de Periodistas de Nicaragua, hizo referencia a que el convenio firmado estuvo funcionando excelentemente tanto para esta alma mater como para el Colegio de Periodistas y todos sus miembros. Cuando una nueva autoridad asume la rectoría de Huracán, como dos instituciones que hemos estado trabajando por el buen funcionamiento y el fortalecimiento de la comunicación, sobre todo de las y los periodistas en la región sur y norte del Caribe, nosotros estamos tratando de acercarnos, retomar ese convenio, fortalecerlo, adecuarlo a las nuevas condiciones que hay. Nosotros estamos tratando de apropiarnos también para obtener algún beneficio para todos nuestros agremiados y también para los que no son. De acuerdo con la rectora de Huracán, se pretende fomentar procesos formativos amplios de educación continua para todos los agremiados, inclusive ver la posibilidad de que los comunicadores y comunicadoras de Huracán también puedan articularse, transferir conocimientos que han adquirido desde la experiencia, pero también desde los procesos formativos hacia el Colegio de Periodistas. Es un acercamiento que va a generar muchas oportunidades. Hemos expresado desde ambos lados, tanto del Colegio de Periodistas como desde la universidad, la voluntad de querer trabajar de manera articulada, pero sobre todo con la finalidad de fortalecer ese periodismo y esa comunicación que aporte al modelo que se está impulsando desde el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional y también a las líneas de trabajo del Plan de Lucha contra la Pobreza y de la Estrategia de Desarrollo de la Costa Caribe, desde el quehacer de la educación, pero también de cómo llevar la comunicación hasta los hogares y cada una de las familias costeñas y nicaragüenses. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.